El presidente de Argentina ordenó cuarentena total obligatoria por la pandemia a partir de la medianoche de hoy viernes. Lo hizo a través de un decreto que le prohíbe a toda la ciudadanía abandonar su casa hasta el 31 de marzo, con la excepción de salir a comprar alimentos o medicinas. Argentina ha registrado 128 casos confirmados de personas infectadas por el COVID-19 y tres muertos. Y mire usted, mientras que en Brasil la cuarentena ha sacado lo mejor de las personas, muestra de ello es lo que está haciendo esta jovencita para ayudar a sus vecinos mayores. Ella les hace las compras en el supermercado y en la farmacia para que no tengan que salir a la calle y exponerse al contagio, pues como ya lo hemos dicho, las personas de la tercera edad son las más vulnerables al coronavirus. Una bonita iniciativa. El coronavirus ataca a las personas de diferentes maneras según su estado de salud. El virus causa síntomas leves, casi imperceptibles, en aproximadamente el 82% de los niños.